Hola que tal, bienvenidos a la cocina de Dimmig, mi nombre es Yvette y en esta ocasión quiero enseñarte como preparar este rico arroz blanco con frijoles negros que está riquísimo. Este arroz quedó muy suelto, muy jugoso, nada de espadasado, miren como quedó, está muy muy rico. Este arroz con frijoles lo puedes acompañar con lo que tú quieras, yo lo acompañé con unas entomatadas que por cierto aquí arribita te dejo el enlace para que veas como se preparan estas entomatadas y pues acompáñame para que veas como, que ingredientes vamos a necesitar y como se prepara este rico arroz con frijoles negros. Lo que vamos a necesitar es arroz, yo aquí tengo una taza de arroz, tengo dos tazas de caldo de pollo, una lata de frijoles negros que lo escurrí muy bien, un diente de ajo, un cuarto de cebolla, sal y aceite. Como te dije, me alcanzó para cinco personas, si tú quieres hacer más arroz, nada más dobla los ingredientes. Y lo que vamos a hacer es que el arroz vamos a enjuagarlo, le vamos a tratar de quitarle lo que más podamos del almidón que tiene y enjuágalo con agua a temperatura ambiente y lo vas a escurrir muy bien. Enseguida ya que el arroz está bien escurrido, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una cazuela en la estufa y le vamos a poner una cucharada de aceite, puedes utilizar el aceite que tú quieras, yo estoy utilizando aceite de canola y vamos a poner el diente de ajo que lo pelé y le quite la piel y el cuarto de cebolla junto con el arroz que ya está bien escurrido y vamos a empezar a moverlo para que como que se empiece a medio dorar, no vamos a dejarlo que se dore por completo. Al principio te va a causar un poquito de trabajo moverle, pero no le vayas a poner más aceite, con este aceite es suficiente. ¡Gracias! Después de unos 7 minutitos el arroz ya está suelto, ya se puede mover muy fácil y ya cambió un poquito de color a un poquito más oscurito, no está bien dorado, pero no lo queremos que se dore, simplemente así nada más. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el caldo de pollo o el agua, le voy a poner 2 tazas de caldo de pollo. Yo estoy utilizando caldo de pollo porque hice unas entomatadas de pollo, entonces el caldo lo quiero aprovechar, ¿verdad? Pero si tú no tienes caldo de pollo, ponle simplemente agua. Y enseguida lo que vamos a hacer es que le vamos a poner los frijoles, yo estoy utilizando una lata de frijoles negros. Si tú los pones a cocer, trata de los frijoles que estén firmes, que no estén despadasados, para que no se vean feos en tu arroz. Le puedes poner más o menos como una taza de frijoles negros. Aquí vamos a probar de sal. Yo como le puse caldo, ya tiene suficiente sal, pero a veces le hace falta un poquito, entonces le voy a poner nada más poquita lo que le haga falta. Pero si tú le pusiste agua, ponle la necesaria. Entonces vamos a dejar a que empiece a hervir. En cuanto empiece a hervir el arroz, lo vamos a tapar y le vamos a bajar la temperatura lo más bajito que puedas. Creo que yo le bajé al número 2. Y después de unos 5 minutitos, el agua ya se empezó a consumir, ya casi está, pero todavía tiene, ya tiene jugo. Le vamos a retirar la cebolla, si tú quieres retirársela, si no, lo puedes dejar así. También lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar el ajo, para que no le vaya a tocar a alguien. Y vamos a moverle un poquito al arroz. No tengas miedo de moverle, de verdad. A veces muchas personas dicen que no puedes moverle al arroz, porque no sé qué. Yo siempre le muevo un poquito, pero cuando todavía tiene agua, ¿verdad? Le vas a mover, esto es para que se cosa parejito. Y enseguida lo vas a volver a tapar y lo vas a dejar ahora sí, sin destapar, a que se seque el jugo. Miren, aquí ya se secó, ya está bien cocido. Ahora lo que vas a hacer es que lo vas a volver a tapar y lo vas a dejar reposar por unos 10 minutos antes de servir. Eso es bien importante para que el arroz, como que se termine de cocer con el vaporcito. Como que quede, para que quede un poquito esponjadito, o sea, bien rico. Y miren, así queda este rico arroz con frijoles negros, muy rico. De verdad te invito a que los prepares. Y este arrocito lo puedes acompañar con lo que tú quieras. Pues te dejo con este video, suscríbete al canal si no lo has hecho. Es completamente gratis. Hay videos lunes, miércoles y viernes. Y a todos los que se han suscrito a mi canal, muchas gracias. A todos los que me dejan comentarios, de verdad, muchas gracias. Y espero ver sus comentarios aquí abajo. De ideas o simplemente un comentario que me quieran hacer. Hasta la próxima.